Saludos amigos y sean todos muy bienvenidos a este resumen del Rally Princesa de Asturias Virtual que se celebró hace unos días atrás en la Rally Academy.online englobado al Sera Virtual ahí ven los parajes de Asturias, este Asturias Virtual muy complicado con 5 tramos cronometrados 5 tramos absolutamente revirados y que los pilotos tuvieron que hacer todo tipo de triquiñuelas para poder llegar lo mejor posible en el tiempo para posicionarse lo mejor posible en la clasificación y ahí vemos al primero de ellos a Oscar Vera que este Rally tuvo un Rally entre comillas cómodo primero de la General Absoluta ganador de este Rally con ese Hyundai i20 R5 con un tiempo total acumulado de 30 minutos 51 segundos 8 décimas decimos Rally cómodo porque su rival Kilian Santana se quedaba quinto de la General Absoluta no pudo entrenar lo suficiente en este Rally dado la época estival de verano que acabamos de terminar y ahí vemos las evoluciones del Piner Feño en uno de los tramos ahí vemos al susodicho Kilian Santana que se quedaba quinto de la General Comobeng y segundo de la categoría R5 los dos están dilucidando esa disputa en cada uno de los Rallys ahí vemos ese Citroën de ese 3R5 que obtuvo Kilian Santana el aruquense hace cosa de unas semanas atrás se subió a esa montura anteriormente estaba la categoría R4 y ahí vemos las evoluciones de Kilian ahí subiéndose absolutamente por las paredes estuvo bastante espectacular el aruquense con ese Citroën de ese 3R5 y se quedaba a una diferencia de 2 minutos 26 segundos 5 décimas con respecto al ganador de este Rally Oscar Vera y tenemos ahí a Santi González segundo de la General Absoluta y primero en la categoría R4 con ese Mitsubishi Evo 9 el Gran Canario el Teldense ha sido un tiempo total acumulado de 31 minutos 49 segundos 2 décimas con ese Mitsubishi Evo 9 la verdad que hizo un Rally espectacular bastante concentrado al final de Rally declaró que podía haber hecho algo más con respecto a sus rivales pero bastante contento con su actuación Luis Manuel Ruiz se quedaba tercero de la General y segundo en la categoría R4 con ese Mitsubishi Evo 10 un Luis Manuel Ruiz que está demostrando cada vez bastante ser más rápido cada vez muchísimo más rápido y se quedaba con una diferencia con respecto a Santi González en la categoría R4 a 36 segundos 2 por lo tanto también un Rally bastante concentrado el hombre Luis Manuel Ruiz con esa montura y vemos las evoluciones en esa parte de cada uno de los tramos como decimos tramos totalmente revirados había que tener bastante cuidado con los muros con las curvas con esas cunetas ahí vemos a David Felipe que también se quedaba tercero en lo que es la categoría R4 y cuarto de la General Absoluta también con ese Mitsubishi Evo 9 y se quedaba con una diferencia de 1 minuto 0.7 segundos 3 lo que respecta a la categoría R4 que lo engloba y se quedaba en lo que es la categoría la General Absoluta a 2.23.3 de lo que es la clasificación y vemos una de las horquillas en ese Rally como la trazaba el tinerfeño David Felipe y pasamos a lo que es la categoría R3 se quedaba octavo de la General y primero de esta categoría R3 Espedito González el hombre al agua de terror con ese Honda Civic que cada vez está haciendo más evoluciones está escalando mucho más está siendo rapidísimo con esa montura en la categoría R3 y así un tiempo total acumulado de 34 minutos 52 segundos 6 ganaba a una diferencia de 7-3 con respecto a Alberto Llorente que era su principal rival Espedito hacía también un rally bastante concentrado está haciendo las cosas bastante bien hechas el bueno de Espedito González ahí vemos las evoluciones de Espedito como casi cogías a otro de los coches y ahí trazaba en esa en esa chican que se ponía móvil que se ponía en ese en ese tramo Alberto Llorente el que decíamos décimo primero de la General y segundo de la categoría R3 como decíamos rival de Espedito González pero también con ese Honda Civic y no podía con las evoluciones con el potencial de Espedito González el hombre del agua de terror y se quedaba como dijimos anteriormente a 7 segundos 3 del hombre del agua de terror Espedito González por lo tanto Alberto Llorente hizo también un gran rally bastante concentrado y vemos las evoluciones en esa parte del tramo un tramo la verdad que en parte bastante espectacular y la verdad que los pilotos disfrutaron en toda su esencia de este rally princesa de Asturias virtual ahí vemos las evoluciones en esa parte complicadísima después tenemos el otro de los protagonistas Juan José se quedaba tercero en lo que es la categoría R3 ahí está con ese Renault Clio con ese Renault Clio en esa categoría se quedaba a 20 segundos 1 en esta categoría con respecto a lo que es el ganador Espedito González y se quedaba tercero en esa categoría R3 ahí vemos las evoluciones en esa parte del tramo con ese Renault Clio también Juan José se mostraba bastante rapidísimo bastante rapidísimo en ese sector vamos a lo que es la categoría R2 Daniel Muñoz se quedaba séptimo de la general y primero en la categoría R2 con ese Opel Adam que están demostrando que están siendo bastante rapidísimos con esa montura Daniel Muñoz hace un tiempo total acumulado de 34 minutos 47 segundos ocho décimas y hacía un rally verdaderamente rapidísimo como está demostrando en las imágenes y vemos las evoluciones de Daniel Muñoz que prácticamente tuvo lucha con Marcos Álvarez pero poco a poco fue creando distancia ahí vemos a Marcos Álvarez al suso dicho que se quedaba segundo en esta categoría R2 se quedaba a ocho segundos seis de Daniel Muñoz con ese Renault Twingo por lo tanto Marcos Álvarez hizo un rally también bastante bueno dosificando la distancia de Daniel Muñoz pero intentando adelantarlo pero al final no pudo Daniel Muñoz con con el potencial perdón Marcos Álvarez no podía con el potencial de Daniel Muñoz ahí vemos con esa con esa montura perdón con ese Citroën C2 perdón dije antes un Renault Twingo con un Citroën C2 vamos con Pablo Alcalde que Pablo Alcalde hizo un rally también excepcional decimosegundo a la general absoluta y se quedaba tercero de esta categoría R2 ahora sí con ese Renault Twingo a 20 segundos 3 se quedaba Pablo Alcalde vemos las evoluciones de Pablo Alcalde con ese Renault Twingo en esa parte reviradísima de uno de los tramos de este Princesa de Asturias virtual vamos a la categoría Gold Level Cup que con los Toyota Yaris Oscar Prego se quedaba a una se quedaba primero de esta categoría con un tiempo total acumulado de 36 minutos 35 segundos 9 décimas hacía la verdad un rally cómodo Oscar Prego que daba bastante distancia con su más directo rival Alex Prieto que vamos a verlo a continuación y vemos las evoluciones de Oscar Prego en esa categoría ahí vemos Alex Prieto que se quedaba una diferencia de 58 segundos 0 con respecto a Oscar Prego vemos las evoluciones de este de este piloto con esa montura Alex Prieto que hacía un rally que no podía no podía dar casa a Oscar Prego y vamos con Miguel Vera que se quedaba tercero absoluto en esta categoría en el puesto número 24 la general absoluta y se quedaba en el podio de esta categoría Gold Level Cup con ese Toyota Yaris y se quedaba una diferencia de un minuto 27 segundos 0 con respecto a Oscar Prego está demostrando este piloto virtual que en cada rally está subiéndose al podio en esta categoría vamos a ver cuando suba de categoría en monturas más potentes suponemos que estará también en la parte de arriba en lo que es el podio y vamos lo que es la Dacia Cup con Pedro Moreno que se quedaba también primero en esta categoría con un tiempo total acumulado de 38 minutos 0,3 segundos 6 décimas con ese Dacia Cup tenía un rally también con una lucha con respecto con su más directo rival Samuel Chávez que vamos a verlo más adelante a Samuel Chávez y vemos las evoluciones de Pedro Moreno que hacía también un rally bastante bueno y se lo tomaba con tranquilidad pero mirando por el espejo retrovisor a su más directo rival como decimos a Samuel Chávez sin cometer errores porque cualquier error en este rally podría condicionar la pérdida de lo que sería la clasificación y vemos esa espectacular trazada de Pedro Moreno en esa parte del tramo ahí vemos al susudicho Samuel Chávez y vean lo que sucede hay un golpe ahí Samuel Chávez lo adelanta ahí vemos a Samuel Chávez como adelanta el piloto y vemos la espectacularidad de los dos pilotos en esa parte como como trazan que se encontraban uno a otro Samuel Chávez se quedaba 7-6 del ganador Pedro Moreno y vemos las evoluciones de Samuel Chávez con respecto en esa parte del tramo vemos en esa parte también complicada como trazaba Samuel Chávez y se quedaba esa diferencia no pudo dar casa a Pedro Moreno pero se conformaba con ese segundo peldaño del podio y vemos Antonio Arteaga posición número 30 la general absoluta y en el tercer cajón del podio se quedaba Antonio Arteaga y se quedaba una diferencia de 53 segundos uno con respecto a Pedro Moreno en esta Dacia acá por lo tanto un rally relajado sabía que no podía con el potencial ni de Samuel Chávez ni de Pedro Moreno y por lo tanto se colocaba en ese tercer peldaño del podio nosotros lo citamos para el próximo rally que será el Villa de Llanes aquí en la rallyacademy.online no se pierdan los rallies virtuales aquí en esta casa saludos cordiales amigos hasta la próxima vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!